Gracias, señor presidente. Gracias al senador citante y buenas noches a todos. Yo voy a tratar de organizar mi presentación en dos partes. Voy primero a hacer algunas precisiones y si se quiere a entender el fenómeno desde una perspectiva distinta a la que se presentó, porque yo creo que se utilizó un enfoque, quisiera decirlo de esta manera, tal vez demasiado parroquial. Entender dónde estamos, cómo es que es un desafío global, no un desafío de Colombia. Si se quiere acompañarlos de una lectura de la literatura científica de este fenómeno, para pasar en la segunda parte de mi presentación a hacer una exposición de las medidas que ha venido tomando el gobierno para lidiar con estos problemas emergentes, primero chikungunya, después zika y el problema que ya tenemos endémico del dengue. Yo diría lo siguiente, senador citante. Si usted repasa la literatura científica sobre este tema y si quiere concentrémonos en el zika y podemos tener chikungunya también. Lo primero que va a encontrar es la siguiente apreciación. Va a encontrar que hay cuatro fuerzas globales, la deforestación, la urbanización, la globalización y el cambio climático, que en conjunto han conspirado para la emergencia de este tipo de fenómenos. Esto no es un problema de Colombia. Usted dijo, no debemos caer en la resignación, pero uno necesariamente tiene que analizar este tema de una perspectiva global. Yo creo que bastaría poner un mapa de dónde están los problemas de cómo con todos los sistemas de salud, los públicos, los privados, los mixtos, hagan lo que hagan los países, están presentando problemas similares. Porque vuelvo y repito, esto obedece a fuerzas globales. Este no es un tema de Colombia. Este no es un tema de América Latina. Este es un tema de todo el cinturón tropical del mundo y eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno repasa la literatura científica también hablando del zancudo, se va a dar cuenta de manera inmediata, haciendo un resumen de la totalidad de la evidencia, que toda la literatura señala exactamente lo mismo. Y es que en conjunto las políticas preventivas han resultado ineficaces en Colombia, en Brasil, en El Salvador, en el Caribe, en Texas, en la Florida, en todo el mundo. Y eso dice la literatura científica. Y lo dice de manera clara. Usted dijo aquí, Colombia está perdiendo la guerra contra el zancudo. Le faltó salir del parroquialismo. Le faltó salir de la falacia que creo yo ha acompañado de este debate y es confundir los países, los problemas propios de nuestro país con los problemas globales. Es el mundo. Mira la revista Time. Hace unos días el titular era ese. El mundo, no Colombia. Y ahí está la falacia principal de este argumento con la que uno podría concluir este debate. Es el mundo quien está perdiendo la guerra contra el zancudo. Vuelvo y repito, porque están los problemas del cambio climático, de la globalización, de la urbanización, de la deforestación, que no son problemas colombianos. Son problemas de todo el mundo. Esta semana tuve una conversación con un entomólogo y me decía lo siguiente. El mosquito lleva 100 millones de años sobre el planeta. El ser humano lleva un millón, mal contado. Va a sobrevivir el mosquito al ser humano. Este no es un tema fácil. Y usted lo sabe bien, senador. Si fuera fácil, y usted conoce los datos mejor que yo probablemente, cuando usted fue alcalde de la ciudad de Cali y estaba al frente de estas políticas preventivas, no le hubiera pasado lo que le pasó. La peor epidemia de dengue en su ciudad en la historia reciente de Colombia. Con más de 5 mil casos en el primer trimestre del año 2010. Más de 5 mil casos. Si fuera tan fácil esa guerra contra el zancudo, si las políticas públicas de prevención fueran, como usted señala hoy, pues siendo alcalde y teniendo toda la voluntad, hubiera evitado esta epidemia de dengue. Repito, la peor en su ciudad en la historia reciente de nuestro país. Esto es más difícil. Esto es conflejo. Y no es resignación. Pero sí es entender los problemas en su justa dimensión. Y me parece que detrás de la argumentación del senador Ospina hay, repito, un silogismo equivocado. Una falacia, si se quiere. Primero presenta un montón de casos de dengue, chikungunya, SICA. Después dice, tenemos el zancudo en buena parte de nuestro territorio. Y pasa de allí a concluir que ha habido un fracaso de nuestro país, de Colombia, sistemático en las políticas preventivas. Este no es un tema de Colombia. Este es un problema de naturaleza muy distinta, global. Y yo no sé por qué usted omitió ese detallito en la argumentación. Yo creo que ese detallito pone la argumentación en un punto muy distinto al que se dijo aquí. Y yo quiero, con la indulgencia de todos, apelar a unos argumentos de autoridad. Porque si uno está juzgando las políticas públicas, yo creo que tiene que tener un rasero. Uno puede simplemente mostrar un montón de casos y decir todo fracasó. Así no se juzgan las políticas públicas. Uno tiene que tener o construir un contrafactual, tener una línea de base, tener un sentido de cómo se evalúa la eficacia. O tener argumentos distintos de la gente que sabe y conoce la experiencia global y puede hacer comparaciones. Y puede mirar la experiencia colombiana en el contexto adecuado que necesariamente es regional. Hay un comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, después de que el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde están los científicos más importantes del mundo, visitaron nuestro país. Hace unas semanas. Vuelvo y repito, esto está en la prensa, disponible para todo el mundo. Vienen los científicos doctorados en todos estos temas, se reúnen con nuestros equipos y hacen una evaluación. Esto dice, abro comillas. Los impresionantes esfuerzos del país de Colombia en vigilancia y respuesta, la dedicación del personal y los altos niveles de compromiso del gobierno de Colombia, los trabajadores de la salud y los profesionales de salud pública son de encomiar. Eso lo dice el gobierno de los Estados Unidos. El equipo de la Organización Mundial de la Salud, no voy a volver sobre lo mismo con muchas frases, pero dice lo mismo. Los expertos de la OMS han señalado que el caso de Colombia les permite tener las mejores cifras para investigar las correlaciones entre el virus y la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, gracias a las capacidades de seguimiento y vigilancia epidemiológica de Colombia. Hoy en día el epicentro de la investigación global, gracias a nuestros profesionales, al Instituto Nacional de Salud y a nuestra forma de hacer seguimiento. Escogen a Colombia, no a otro país. Y ese detallito, esa evaluación comparada, se olvida en este debate. Y se cae en una suerte de catastrofismo, en una inferencia porque tenemos muchos casos y porque, claro, un fenómeno global se manifiesta en nuestro país. Por ser un país tropical, entonces nada funciona. Y todo es un fracasos inatenuantes. Y en esta especie de catastrofismo con el cual se describió un fenómeno que es complejo, que es grave, pero en el cual se están tomando medidas de política pública adecuadas. Esta mañana nos reunimos con la directora de efectos congénitos también del Centro de Control de Enfermedades del CDC, la doctora Margaret Hunt. Me regaló una caja de chocolates. Después de la reunión, se hizo a un lado y me dijo, Ministro, quiero felicitarlo por los buenos datos, el excelente sistema de vigilancia que tiene su país y por el compromiso y el conocimiento de sus funcionarios. Eso no se encuentra en todos los países. Yo creo que si también perdemos la capacidad de reconocer lo bueno que tenemos, poner el dedo en la llaga, por supuesto, pero también de reconocer que aquí también hay gente que está haciendo la tarea, que está haciendo lo que toca y que está contribuyendo a nivel global, en el ámbito global, a enfrentar un problema muy complejo. Y en el caso del SICA, hace apenas cuatro o cinco meses, muchos de los fenómenos emergentes que hoy está publicando la literatura científica no se conocían. A nadie, senador Ospina, lo pueden acusar de falta de clarividencia. Usted no nos puede venir a decir aquí que nosotros no fuimos capaces de anticipar, no tenemos una bola de cristal en el ministerio, ojalá la pudiéramos tener, lo que la literatura científica iba a reportar más adelante. Esto es un fenómeno emergente, donde la palabra que lo describe, y me lo han dicho todo el mundo, vuelvo y repito, yo no soy médico, pero tengo entrenamiento científico, y soy capaz de leer estos artículos, y soy capaz de entender lo que está pasando. Y la palabra que describe este fenómeno es una sola incertidumbre. Y yo no vi esas dudas en su presentación. El conocimiento es contingente. Los científicos que usted cita, uno y otro, lo primero que le van a decir es que estamos todos tratando de aprender, de entender lo que está ocurriendo. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Quiero presentarles de manera rápida una especie de aritmética de la situación actual del chikungunya, haciendo una comparación, que yo creo que es una comparación relevante. Las cifras que tenemos, las proyecciones que hicimos hace un mes y medio, y las proyecciones que tenemos hoy en día, para mostrarles un punto importante, y es que yo creo que como resultado de un conjunto de políticas específicas, las proyecciones de hoy son inferiores a las proyecciones que teníamos hace unas semanas. En SICA, voy a hablar de SICA en particular. Hoy tenemos, mal contados, 48 mil casos oficiales en Colombia, 8 mil 990 casos de madres gestantes. La geografía del SICA, ustedes de pronto la conocen bien, pero recuerden que tuvimos la llegada en dos focos iniciales grandes, uno en la costa Caribe, otro en la frontera con Venezuela, en particular en la ciudad de Cúcuta y alrededores. Lo que estamos viendo es que en muchos lugares del Caribe, en Cartagena en particular, por ejemplo, y también en San Andrés, la epidemia ya ha disminuido sustancialmente. En Cúcuta no tanto, por razones distintas. Después la epidemia baja por el Magdalena, y se infesta en los municipios de Cundinamarca, del Huila y del Tolima, pero allí también comienza a disminuir. En Girardot, donde estuvimos este fin de semana, trabajando con investigadores de la Fundación Santa Fe en este tema, en el tema del control del vector en las albercas. Tuvimos la oportunidad de hablar con la gente y repasar los datos y mirar que en Girardot, por ejemplo, ya también la epidemia parece estar disminuyendo. Si sigue la misma trayectoria geográfica que el SICA, tendremos un nuevo foco en el suroccidente colombiano, que es donde vamos a tener un próximo frente y allí vamos a tener que trabajar en su departamento, en el Valle del Cauca, señor Senador Ospina. Hoy en día, de microcefalia, quiero contarles cómo está la situación. Nosotros tenemos o teníamos 27 casos sospechosos. De esos 27, 13 fueron descartados. Tenemos 15 en estudio. De esos 15, de 13, estamos esperando la prueba de laboratorio PCR. Y tenemos otros dos casos donde ya hay confirmación de presencia del virus en la madre y en el feto PCR. Pero estamos esperando descartar la presencia de toxoplasmas. Entonces, para decirles lo siguiente, teníamos 27 casos sospechosos, 13 fueron descartados, hay otros 13 sin descartar y tenemos dos en el cual, en uno hay toxoplasma y el otro está pendiente de las otras pruebas de laboratorio para hacer el descarte. Para hacer el cuento corto, lo que tenemos es hoy en día un caso donde estamos esperando una última prueba y sería el primer caso en el país y tenemos otro descartado. Pero probablemente vamos a tener casos de microcefalia en el país. Y nos preocupa sobre todo el mes de abril. Pero vuelvo y repito, a pesar de los reportes publicados al final de la semana pasada en algunas revistas internacionales, la evidencia hoy oficial del Instituto Nacional de Salud, que es el que tiene que llevarle el registro oficial, nos dice, no tenemos casos de microcefalia, pero probablemente al final de la semana podemos tener la primera confirmación. Estamos pendientes del descarte de algunos casos. Las cifras muestran que tenemos 157 casos de Guillain-Barré desde la semana epidemiológica 52 del año pasado. El análisis retrospectivo nuestro muestra que deberíamos haber tenido sin SICA 90 casos. Uno puede hacer una asociación diciendo que entonces tenemos 67 casos, 70 en cifras redondas, casos de Guillain-Barré adicionales a la línea de base construida retrospectivamente, que pueden ser por asociación atribuidos al SICA. Vuelvo y repito, 70 casos en número de hondos de Guillain-Barré, ningún caso de microcefalia, 9 mil casos de madres gestantes, 58 mil casos, perdón, 48 mil casos de SICA en el país. Con esos datos sobre la mesa, nosotros estamos volviendo a revisar nuestras cifras. Habíamos dicho hace un mes y medio que íbamos a tener 600 mil casos de SICA, aproximadamente 300, entre 300 y 500 casos de Guillain-Barré y unos 400 de Guillain-Barré y unos 300 casos de microcefalia. Hoy en día nosotros creemos que vamos a tener, Senador Ospina, 300 mil casos de SICA, no 600 mil como esperábamos hace un mes, que vamos a tener 300 casos de Guillain-Barré, 100 menos que la proyección de hace un mes. El tema de microcefalia es mucho más complejo, pero probablemente el número de casos de microcefalia asociados a SICA en nuestro país a lo largo del año no va a superar los 50 casos. Esas son las cifras que tenemos hoy en día. Que vuelvo y repito, nos dice que como resultado de las políticas preventivas que no son completamente efectivas, pero que han sido desplegadas en todo el país, que de alguna manera la epidemia de chikungunya nos preparó para lo que estamos viviendo, como resultado de las políticas de comunicación del riesgo y como resultado de los recursos que el Ministerio ha venido asignando, vamos a tener decenas o cientos de miles de casos menos que lo que estábamos esperando hace apenas seis semanas. Yo creo que en algún momento, al final de este ejercicio, cuando ya por los meses de septiembre, octubre, esto haya disminuido, nos tenemos que sentar y seguramente habrá otro debate aquí para hacer una evaluación retrospectiva de las acciones de política pública y evaluar lo que pasó con lo que pudo haber pasado y hacer las comparaciones y hacer los juicios que toca hacer. Pero uno no puede ser simplemente mencionando casos absolutos sin un referente internacional o local, sin una línea de bases, sin un elemento de comparación, es decir, hay muchos casos, entonces todo ha fracasado. Así no se evalúan las políticas públicas en ninguna parte. Esto necesita un punto de comparación que tiene que ser, vuelvo y repito, internacional o nacional y yo le estoy dando dos puntos de comparación. Uno, los expertos que vienen y miran nuestro país y lo evalúan con otros países y nos dicen, ustedes están haciendo las cosas bien, y otro, nuestras propias proyecciones actualizadas que nos dicen, vamos a tener mucho menos casos de los que creímos que íbamos a tener hace apenas seis semanas. Yo creo que así es que se evalúan las políticas públicas. Quiero darles un repaso rápido de lo que estamos haciendo en la política, en lo que llamamos el plan de contingencia. Tuvimos primero una fase de preparación que comenzó cuando la Organización Mundial de la Salud y la OPS nos dijeron, mire, aquí va a haber un problema. No es que nos digan por allá o que nosotros nos enteramos por una cadena de rumores. Esto tiene una institucionalidad internacional. Y en particular en América Latina, la OPS nos dice, mire, tienen este problema, tienen que empezar a actuar de esta manera. Y las alertas y los mensajes y la comunicación de riesgo se hace de esta otra. Y Colombia es absolutamente estricto en la forma como se comunica con las autoridades sanitarias a nivel regional y como se hacen los mensajes. Nos ceñimos exactamente a lo que está ocurriendo, vuelvo y repito, en el ámbito internacional. Comenzamos la preparación. Pusimos en marcha nuestro sistema de vigilancia, hoy ponderado por el mundo. Vuelvo y repito, ponderado por el mundo. Construimos la capacidad para hacer las pruebas de laboratorio en el Instituto Nacional de Salud y empezamos a construir todas las líneas de atención y las rutas de atención asistenciales para hacer la capacitación de la gente. Todo eso se hizo desde el año pasado, en esa primera fase que podríamos llamar la fase preparatoria. Después empezamos, senador, a construir lo que se llama la comunicación del riesgo. Fuimos el país pionero en la región en mandar los mensajes a la población en riesgo. Mujeres gestantes, primero dijimos, mujeres que viven por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Recomendamos que si están embarazadas no viajen a las zonas donde está presente el mosquito y puede estar presente el virus del Zika. Después dijimos, con todo el cuidado, manifestando que primero está el respeto y restrito a las libertades individuales, a la decisión de cada quien, de cada pareja, de cada mujer. Acompañando esta recomendación de una promoción de los métodos de control natal, a sabiendas de que Colombia, en el concierto latinoamericano, es el país que más ha avanzado, por ejemplo, en el acceso a métodos modernos de control natal, que todos están incluidos en el plano obligatorio de salud. a sabiendas de eso, nos atrevimos a hacer una recomendación compleja, difícil, que causó o suscitó una polémica en su país en su momento cuando dijimos, si usted está embarazada, podría considerar posponer su embarazo algunos meses, respetando el fuero íntimo de las mujeres, pero simplemente mandando una recomendación que creo, usted la ha compartido, nos pareció sensata en su momento. Cuando Colombia hace esa recomendación, es adoptada por Ecuador, es adoptada por Jamaica, es adoptada por El Salvador y hoy en día se ha vuelto una recomendación más o menos extendida de salud pública en todo el país. Después empezamos a hacer las labores preventivas y siempre dijimos, esto es un tema complejo, intersectorial, como usted lo ha dicho. En el fondo, nosotros estamos de acuerdo en todo lo que hay que hacer. Es en la evaluación de lo que se ha hecho donde tenemos las diferencias. Claro que tenemos que hacer las labores intersectoriales, empezando con lo que tiene que hacer cada persona para protegerse, lo que tiene que hacer cada familia. Recuerden que el mosquito vive al interior de las viviendas, aquí se editan cambios de comportamiento. Si esto fuera simplemente con campañas masivas o mensajes institucionales de medios de comunicación, ya lo hubiéramos resuelto. En los años 50, uno de los fundadores de la sociología moderna, Robert Merton, le dijo al mundo que las campañas masivas o los mensajes institucionales por medios de comunicación no cambian comportamiento. Es mucho más difícil cambiar el comportamiento de hogares e individuos. Por eso se requiere la movilización en el ámbito comunitario, el trabajo en las comunidades todos los días, el acompañamiento no solamente de las autoridades de salud pública, sino de todas las autoridades. Repetir el mensaje día a día y por esa dificultad de cambiar comportamiento es que muchas de las actividades de salud pública resultan siendo en muchos casos ineficaces porque esto no es fácil, cambiar los comportamientos no es fácil. Pero hemos trabajado con las autoridades de salud pública en todo el país y quiero, señores senadores, que hagamos una reflexión sobre un elemento que me parece crucial de política pública que es el siguiente. Uno puede criticar la forma como nuestro sistema de salud aborda este problema, pero podríamos decir que tiene un orden. Uno ha dicho hay una división de competencias. Uno le dice las EPS tienen que encargarse de las prestaciones individuales. las actividades colectivas donde hay externalidades están en cabeza de las entidades territoriales y esas entidades territoriales tienen unos presupuestos asignados de funcionamiento y de inversión para atender estas labores de control de la prevención del mosquito. Y vuelvo y repito, son los departamentos y municipios quienes deben acometer estas labores preventivas. ¿Hemos fracasado en todo el país? No, las historias son heterogéneas. En el mes de octubre yo tuve la oportunidad de visitar el departamento de Arauca. Desde que llegué un día viernes por la mañana fue bastante insistente el secretario de salud que visitara el grupo de enfermedades transmitidas por vectores. El día sábado tuve la oportunidad de visitarlo y allí la labor que habían hecho era extraordinaria. Ordenada, con seguimiento, con datos precisos, con todos los insumos bien organizados, con una sede propia. Los recursos transferidos para atender las enfermedades transmitidas con vectores estaban siendo utilizados de manera pulcra, honesta y allá había una operación que funcionaba porque se construyeron las capacidades estatales adecuadas. Si la historia de Arauca uno la repitiera en todo nuestro país no tendríamos muchos problemas. Y yo creo que esto lo que nos dice es que no es simplemente cambiando las leyes, no es simplemente inventándose un sistema distinto. nuestro desafío como sociedad muchas veces es otro, es construir esas capacidades y replicar esas experiencias exitosas que muchas veces están basadas en grupos comprometidos en buena parte del país. Con la institucionalidad que tenemos se podría abordar muchos de los desafíos de salud pública que bien señalaba el senador como desafíos donde no hemos podido avanzar como hubiéramos querido. A comienzos de este año empezamos lo que llamamos la Vuelta a Colombia y es decir región tras región citar todas las autoridades de salud pública empezando por los secretarios de salud para hacer un repaso sistemático de todas las actividades tanto las actividades de vigilancia epidemiológica como las actividades preventivas como las actividades de comunicación del riesgo como el repaso a los planes de contingencia que tienen que diseñar cada una de las entidades territoriales. Senador Santos usted nos acompañó a la primera etapa de esa Vuelta a Colombia en la ciudad de Bagué ahí estaban todas las autoridades no solamente el departamento del Torima sino el departamento del Huila haciendo esa comunicación diciendo esto es lo que tienen que hacer hagamos un repaso de las diferentes partes de la estrategia. Los planes de acción entonces es el cuarto punto el quinto tiene que ver con la investigación Colombia está liderando algunas investigaciones de carácter global ya lo dije el senador dijo varias veces que hay una serie de investigadores que nos han preguntado una y otra vez de cómo o le han preguntado a ustedes cómo tienen cita con nosotros lo invito a que nos reunamos esta semana a mí no me han pedido ninguna cita si nos piden la cita con mucho gusto lo recibimos yo me he reunido con muchos de ellos esta semana tenemos cita el día viernes con el investigador de la Universidad de Antioquia Iván Darío Vélez para mirar los temas de control biológico él viene con unos científicos de la fundación Gates allí nos vamos a reunir entonces cuántas veces se han reunido aquí estoy con la viceministra y la doctora Marta Ospina con investigadores de todas partes yo tuve una reunión con un infectólogo antes de venir a este debate en las horas de almuerzo del día de hoy nos hemos reunido con todo el mundo seguiremos reuniendo con todos los investigadores que toca reunirnos pero yo sí quiero llamar la atención sobre este tema a la comunidad científica de nuestro país los recursos están ahí están en conciencias se tienen que presentar los proyectos de investigación para que puedan asignarse los recursos vuelvo y repito ahí están y ese también es un llamado de atención a la comunidad científica que vuelvo y repito tiene aquí una oportunidad de tener trascendencia global como no ha tenido otro elemento presidente senador Belafco de este debate que ha sido interesante y donde Colombia también ha sido un líder global tiene que ver con un tema bastante complejo y es en este debate nos han preguntado una y otra vez si las mujeres colombianas pueden tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo lo que hemos llevado a todas las instancias globales son un poco los avances institucionales y jurisprudenciales de nuestro país en mayo de este año en mayo del año 2016 se cumplen 10 años de la sentencia de la corte constitucional sobre interrupción voluntaria del embarazo yo quiero leerles una opinión de la doctora Mónica Roa sobre lo siguiente dice me gustaría que la crisis del Zika haga ver a las mujeres colombianas el privilegio que tienen de vivir en un país donde la constitución y la ley les garantizan opciones todos los anticonceptivos están en el plano obligatorio de salud incluida la anticoncepción de emergencia y pueden elegir entre maternidad segura o aborto seguro me gustaría que se generen lazos de solidaridad con otras mujeres latinoamericanas que están enfrentando la misma crisis pero con leyes muy restrictivas que desconocen totalmente sus derechos humanos básicos estos avances jurisprudenciales de nuestro país tampoco son enfatizados en el debate público y senador espina usted no hizo referencia a este asunto que es un asunto complejo pero que también yo creo que vale la pena traerse a cuento en nuestro debate yo quisiera decir entonces lo siguiente ya para cerrar estamos de acuerdo en que las políticas preventivas intersectoriales deben ser un énfasis hacia el futuro de nuestro país estamos de acuerdo que la capacidad de investigación debe crecer aumentarse y que tenemos una oportunidad única tal vez en décadas de tener relevancia en el debate científico global pero yo no creo senador opina que el espíritu de esa presentación que presentaba las políticas públicas el sistema de salud lo que se ha hecho como un fracaso sin atenuantes sea consistente con la evidencia y yo quise presentar tres tipos de argumentos los argumentos de autoridad de quienes miran a Colombia y uno se me pasó el año pasado hacia finales del año aquí tuvimos misiones de México de Argentina de Perú entre otras que querían conocer la experiencia de Colombia porque veían un éxito de las políticas públicas aquí estuvo en su departamento el viceministro o el subsecretario de salud mexicano mirando lo que había hecho el departamento del Valle del Cauca porque lo veía como una experiencia relevante a aplicar en México ese punto entonces lo tenemos que enfatizar aquí quienes nos miran desde afuera no están viendo las políticas públicas de Colombia como un fracaso sinatornantes es el primero segundo las cifras que tenemos hoy en día nos muestran que los datos o las proyecciones que teníamos hace apenas un mes y medio que iban a ser muy altos van a ser menores como consecuencia del éxito parcial de esas políticas preventivas y tercer punto yo creo que con las instituciones que tenemos simplemente si construimos mayor capacidad si empezamos a trabajar todos juntos vamos a ser capaces de enfrentar un problema global de dimensiones muy complejas pero vuelvo y repito no pueda decirse que simplemente es Colombia quien está Colombia solo en el concierto de naciones perdiendo esta batalla es un fenómeno mucho más complejo de naturaleza global y por eso requiere